El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, en sintonía con los colegios de enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, junto con la Asociación Científico Española de Enfermería y Salud Escolar y la Federación de Asociaciones de Enfermería Pediátrica, se muestran contrarios a la decisión adoptada por el Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marsá, por la que se prescinde de la enfermera escolar para que sean los profesores quienes deriven posibles casos de COVID-19 al Centro de Salud de Referencia. Unas competencias ajenas a la formación del profesorado y que van en detrimento de la descarga de trabajo de atención primaria, que podría llegar a saturarse en los próximos meses ante la llegada de resfriados y gripe. Además, entre el debate sobre la vuelta al cole y la figura del coordinador COVID-19 que el Ministerio de Educación ha recomendado, el CECOBA, sus colegios y la ACS consideran pertinente que sea una enfermera escolar quien lleve a cabo las funciones que se le otorga. Es la profesional con formación sanitaria concreta y conoce protocolos y mecanismos para coordinar acciones entre el colegio y los centros sanitarios.